¡Va a morder! ¡No, que no me muerdas, Nico! ¡No, corre el Kiko, por favor! ¡No, no, la mordió! Me vas a comprar una voz, ¿eh? ¡Nico, agarrá, nada! ¡Agarrá! ¡Dale, me la pinchó, seguro! ¡Me salió ricana, Lu! ¡Dale, de verdad te digo! ¡La pinchó! Caminos, piensa en mí, estamos cerca Ahora, recemos ahora, me vuelvo católica Dios, pon tu fe en mí Que esté en las zapatillas Encima, también recemos que le pegue al talle Porque le dije a Megan, hola, Megan ¿Qué talle de zapatillas sos? Porque vos sos como yo, ¿no? Porque no me acuerdo que ayer le mandé Che, Meg, ¿te gustan estas zapatillas para mí? Megan, no lo sabrá Dios, soy como un papá Noel para Megan Últimamente él está recibiendo muchas sorpresas de mi parte Che, qué lindo esto Tomas artísticas de conurbano bonaerense Lo logré Gente, antes de seguir con el video Les quería contar que el video de hoy está esponsoreado por Honeygain Honeygain es una aplicación que genera ingresos de forma pasiva O sea, literalmente tenés que tener la aplicación funcionando en tu celular o en tu computadora Ya sea un celular Android, una computadora Mac, una computadora como Windows Y listo, o sea, lo tenés que tener funcionando atrás Y la aplicación va a generar ingresos O sea, no vas a poder pagar el alquiler del departamento con Honeygain Pero sí vas a poder pagar cosas como Netflix, Spotify, puedes pagar la suscripción a YouTube Premium La usan miles de personas en todo el mundo y tienen reseñas buenísimas Así que se pueden quedar tranquilos que la aplicación no te agarra nada de tu información personal Ni tampoco va a ingresar a ninguno de tus datos Mientras la luces en más dispositivos, más ganancias vas a tener O sea, la tenés descargada en dos computadoras y en un celular La dejas usándola de fondo en el celular y ya sí vas a estar generando ingresos Para empezar a usarla tienen que descargarse la aplicación con el link que está en mi descripción Y poner el código MARTI Apenas se registren usando mi código ya van a tener 5 dólares para ustedes en Honeygain Si descargan la aplicación en muchos dispositivos y la dejan funcionando en segundo plano en todos estos dispositivos Van a poder generar hasta 30 dólares por mes Tan solo de tenerla, por ejemplo, en 10 dispositivos a la vez Van a poder retirar la plata que tengan adentro de la aplicación cuando lleguen a los 20 dólares Así que tienen que entrar, usar la aplicación, llegan a los 20 dólares y ya pueden sacarlos y tenerlos ustedes Así que vayan a descargarse la A, usen mi código MARTI Vayan a buscar sus primeros 5 dólares y empiecen a usar Honeygain Sigamos con el video Les compré estas zapatillas Pachas Nike, te quiero, me canje Me aprovechó, me quedaron bien, me quedó el dedo como que casi que me quedaba chica, pero me quedaba bien ¿Me entendés? Tipo ahí como que, bueno, te las tendrán que poner como unas medias finitas, meán Ayer anoche A ver, meán, llorá Ayer anoche lloré, ahora, tipo, van a desaludar a mi hermano, me voy a llorar Saludó a los perros, lloró Meán, yo no puedo llorar, ni tus lágrimas no pueden correr mi maquillaje ¿Por qué están tan maquilladas? Vamos a la brecha, voy a estar llorando Ah, ¿qué vale la brecha? Sí Yo le dije a la mina, quiero algo tranqui Mira, meán Yo, no sé, si te va a entrar en algún lado Te tengo que, ¿algo para qué? Para que te acuerdes A llorar Ahora Tranquila, me exono las zapatillas nada más Pero yo estaba ordenando Tienen un malero para tener Están en tu piel, estoy sorprendida llorando Enfocala, enfocala Gracias Mira las zonas que te dije que eran para mí Sí, ya sé, ahora lo pensé Pero yo pensé al taller, tipo, tranquila, ¿entendés? Soy feliz Hace un montón de tiempo, aparte de que me amas a esta foto, ¿no? Sí Aparte, me dijo, ¿cuál te gusta más? Ah, no No Pero me gané re boluda Aparte te pregunté, ¿viste? ¿Cuántas pares de zapatillas te vas a llevar? Y me dijo que eran pocos, tipo, tres Y dije, ah, bueno, está bien Todos me hiciste, todas las preguntas Estén en el espacio de la valija Siempre me haces caer dentro de tu mamá Sí, sí, sí Yo te lo hiciste, estaba con emoción Acabamos de saludar a Megan Hasta siempre Siempre en nuestras corazones, querida Megan Mira mal que no se la aprobó porque no se se levanta Bueno, y ahora nos vamos a la brech Eh, la brechita, bebé ¿Acaso no lo dice mi cara? Sí, boluda Toda brech En uno de mis últimos videos, mi mamá se puso a llorar Porque quería que cuando yo me vaya a ir sola Ella traer una vaca a la casa Y estaba llorando pidiendo por una vaca de mascota Así que una semana después fuimos a almorzar a un restaurante en el medio del campo Donde casualmente a 10 minutos había un lugar que tenía vacas Y esa fue mi sorpresa para mi mamá Me gustaría tener una vaca Quiero tener una vaca que se llame Mu ¡Alguien quiere ver la puerta! No, sí Más fuerte Están las vacas ahí, las veo Más fuerte ¡Alguien quiere ver la puerta! Silvia, te va Parece que te están robando Vamos, boludo Hay vacas, hay gente Bueno, nos vamos, Ale, chau No te vayas papá Mamá Podría gritar Están las vacas ahí, mirá Ahí están las vacas, los patos, la gallina Las personas, están todos No sé cómo se entra acá Me parece que así no Creo que había que reservar No podemos entrar Chámalo Hola, hola Mira, a veces nos vamos a entrar acá A ver Acá, 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 a ver acá No le tees, chile No No le tees, chile Sí, sí No, porque aquí lo logro La viña de la chapa Ay, no, ¿qué le estará diciendo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le está contando? Que me dice Mu Es una idiota Qué vergüenza Ahora no quiero bajar Gente, se logró Mi mamá va a conocer a su primera vaca Pero el tema era una vaca O sea, necesitábamos ¿Es una vaca? No, igual nosotros no tenemos nada Fin productivo Sino que es todo fin educativo Hola, Mu Hola, vamos a ver Hola, Toni ¿Cómo se llama Tita? Tita se quiere matar Hola, Tita Hola, Mu Hola, Mu Hola, hola Hola, mu Hola, Mu Hola, Mu Hola, Mu Es como Marti Le da que no me contesta Hola, Mu Le dolió, le dolió Ay, se ponió Cuando ahora cuando cumpla 21 ¿Qué vas a hacer? Vení a buscar a Esperanzita La llevo a casa a vivir conmigo En tu habitación A la mañana me dice Hola, Mu Hola, Mu ¿Vos me conocés? ¿Sabés quién soy yo? Soy el pozo, Mu Yo soy su mamá ¿Qué? ¿Qué se me complicó todo por acá? ¿Qué es eso que viene? Graznando, graznando, graznando ¿Quién es? El líder este de graznando Allá está, mirá Se te cagan de risa los gansos Vengan acá Todos los gansos vengan acá Miren en patota, eh Mamá está Mamá está hablando con los gansos hace media hora Sí, bien, son dos muy buenos gansos Levanto vos a pasear, calladitos Y no le cae tan bien ¿Te caigo mi hijita o no? Qué hermosa No le salta Imagínate Tengo miedo que salga ¿Qué quieres comer a la nena? Mamá estaba en ese portón Gritando como una desquiciada Hola No respondes a los niños Me dijo Hola, la nena hizo ¿Qué te da miedo de los caballos, gordos? Me da miedo Me da miedo subirme, no me da miedo verlos Bueno, acercate, a ver, anda a saludarla No, no No quiero Dale, acercate y saludala No, dale Tócalo Te encuentro con la naturalista, mu Dale, gorda Pequeteos La más hermosa cabeza La más hermosa cabeza ¿Qué quieres ir a casa? Para la vaca, mu Cuidado, sí Mira, esos están descubriendo su sexualidad Uy, no le gustó nada, parece Primera mala experiencia Con cariño, no le tengas miedo No, gorda Es linda, Marti Es como un perro enorme, ¿viste? Ya pues lo hice Bueno, ya Mira lo que se dice ¡Meee! ¡Dalo! ¡Qué linda! Ay, no, no ¿Ven los ojos? Ay, ay, me está comiendo los dedos Ay 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 Acaripiame, acaripiame Chivín Bueno, me llevo un pato, dos abejas, una vaca y un caballo O no se le va a un Ya después de esta gira decidí que lo mejor Es tener una granja La granja de Chivín Ya sé que me voy a llenar el nido vacío con una granja Quiero Una vaca, un caballo, dos ovejas Y un gancho Y dos peganzos Que se manejen en comunidad Yo con eso me entretengo todos los días No te necesito más No me va a importar que te vayas y me abandones Porque voy a tener mi propia granja Con Lourdes vamos a jugar un juego Que se me acaba de ocurrir Decimos un personaje Y hay que dibujarlo Pero sin verlo O sea, lo que tenés en tu mente Recuerdo de ese personaje Dale, Ferb Uy, a Ferb A Ferb Dale, hola Bueno, ya está Y ya está Ya 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 Eso ya está Eso ya está Eso ya está Eso ya está Eso se me caeré mi puta Qué mierda Qué mierda Y qué sé yo Eso se me dice Y qué sé yo No, no, no Tiene que ser mentira Y qué sé yo Qué tipo de conflicto tiene su Ferb Y qué sé yo Más de como Quién pone que la Ferb Le hice la revela de Finia Creo Es que Finia tenía el pelo Igual era el tuyo No, Lourdes Porque es un corcho, boluda A Timmy Uy, qué hija de puta A Timmy Dale, a ver Va a ser difícil Porque yo tampoco me acuerdo No lo acuerdo, amor Pero cómo ve la cara Cómo ve los ojos No, qué hija de puta No me lo acuerdo, boludo De Timmy Turner Sos una cornuda No, no, ni los dientes De Timmy Turner Los dientes Pero no me acordaba Claro Mamá Mirá Timmy Turner Ay, chicas Pero me da impresión Mirá el Pino Mágin Qué sé yo Yo tenía que querer Me acordaba Mi Timmy Turner El Timmy Turner De Lu ¿Te acordabas de Pisisuelos? Sí ¿Mailo? Bueno, Milo, Milo No, no lo acuerdo Da, Lu No, vamos a Milo No, no lo acuerdo Yo tampoco voy a poner el otro No lo acuerdo, Marti Lo que Lourdes no sabía Es que yo tenía un dibujo De Milo Perfectamente dibujado En el 2019 En esa libreta Que tenía en la mano Dale, Lu No sé qué hacer Estoy nuevo No sé qué estoy haciendo Este no era Milo No, más yo tampoco Me acuerdo mucho ¿Tenía una naranja? No te voy a decir Es que no me acuerdo, boluda Eu, yo tampoco Apuesta que el mío No se parece ni en pedo A la que lo veo El mío, Milo, Marti Dale Dale Va Ya Lo volaste No lo volaste No lo volaste M 선생님 Y Al pe tip Todavía no no Yo no tenía Martin Y No puedes saber�� ¿Si te vas a decir algo? ¿Si tomó ¿No? Y Es imposible que estés hecho eso en tres minutos Marti, el reflejo de la boca Yo te dije, oye, yo tenía naranja, te pregunté Tenía naranja porque no me acordaba Bueno, para Tenía líneas en todos lados Marti, me estás jodiendo, te salí igual O sea, sos la creadora, no sé qué onda Marti, no lo puedo creer Es un papelón esto Vos ya lo tenías hecho, no te creo No te creo, no te voy a creer más Vos ya lo tenías hecho, no te podés acordar de Marti Me regustaba, Milo, boluda ¿Qué sé yo? No te voy a creer más ¡Vamos, hijo terrible! ¡Qué locura! ¡Qué jugadora, amigo! ¡Dale, va!